Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y de misericordia. oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno conduce al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia sagrado corazón de jesús maría reina de la paz ruega por nosotros segundo misterio glorioso la ascensión padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre las mujeres, bendita eres entre nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Señor de Jesús, María, Madre de la Iglesia, el cuarto misterio glorioso, la Asunción de la Virgen María. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, a mi gloria, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Madre de Dios, ruega por nosotros el quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora como Reina y Madre de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, cruce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, reina y señora del Santo Rosario, un Padre nuestro por las intenciones del Papa Francisco, por su salud física y espiritual, y tres Ave María por las almas del purgatorio, muy en especial por esas almas que necesitan urgentemente del perdón y la misericordia de Dios y de las que hoy transitan hacia la presencia de Dios. Nuestro Padre Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y saludamos a la Señora con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de esta noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. Ave María Purísima, y que las almas de los fieles difuntos descansen por la miseria de Dios. ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que nos da a mí, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que fortaleciste a lo mismo San Antonio María Clarete, con admirable caridad y paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión la gracia de buscar lo que te agrada y trabajar incansablemente en ganar para Cristo a los hermanos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros. Los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo de escribirlos brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades celestes, conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del salvador. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del salvador. Él es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del salvador. Dad gracias al Señor y volcad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del salvador. Tañete para el Señor que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del salvador. Hermano, los invito a ponernos en la mano para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la Palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Comprended que si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo, lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome la silencio, por favor. Como podrán apreciar, especialmente la mayoría de ustedes que son de misa diaria o algunas personas que, si no bien no pueden venir a misa diaria, pero tienen algún tipo de librito o de alguna publicación que le ayude a leer la palabra, la lectura de cada misa diaria, se podrán dar cuenta que nos están dando una catequesis hace ya varios días. Porque estamos leyendo la lectura continuada de la carta en este vigésimo noveno semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo la carta de Pablo a los Efesios. Ya está casi terminándose la carta. Y estamos leyendo los capítulos 10, 11 y 12 de Lucas. Y ambas, está Pablo por un lado con su carta amonestando a la comunidad de Éfeso. Y por el otro lado, Lucas dirigiendo una carta a los judíos, que ya son cristianos, son judeocristianos. Y entonces, pues, les está hablando primeramente de la proximidad que cada día que pasa nosotros estamos más cerca de la partida de este mundo. Ustedes y yo, uno dice que yo hoy estoy más viejo que ayer. Claro. Pero en vez de estar con la bobería que si estoy más joven o si estoy más viejo, el cristiano no lo enfoca de esa manera. Esa es la gente de aquí que si la arruga, que si me salió esto, que si se me está cayendo el pelo. La bobería es. Ahora, el cristiano, cada día que pasa, cada día que usted marca en el calendario o la hojita antigua, una hojita que usted arrancaba, hoy es un día menos aquí y un día más cerca de la eternidad. Y como hemos hablado durante todos estos días, Lucas está diciendo a la gente, o sea, que es la misión de la iglesia. Lucas, los evangelistas, los obispos, los sacerdotes, la doctrina de la iglesia, nos está diciendo que nosotros no somos ciudadanos de aquí. La gente tan nacionalista, que si yo soy francés, que si yo soy poricua, que si yo soy dominicano, usted tuvo que nacer en algún lugar, porque su mamá tuvo que dar a luz en algún lugar. Pero todo eso es totalmente irrelevante. Uno ama su tierra, sus raíces, pero hay algo más, hay algo más. porque cuando yo me identifico a mí mismo, cuando yo me planteo la realidad de mi persona, de mi ser, yo soy más que un pedazo de carne que un día mi madre dio a luz en un hospital. Yo tengo que tener una conexión. En el cristiano esa conexión es muy profunda, porque nosotros no somos creyentes en Dios, nosotros somos hijos de Dios y nosotros regresamos a la casa de nuestro papá Dios. No por gusto ni por casualidad, porque no existe un niñito y eso le tiene que haber, si usted está atento, algún nieto, algún sobrino, algún hijo y a veces los papás te dicen yo no sé de dónde él sacó esto porque yo nunca se lo he dicho que el niño ve un Cristo o un crucifijo y dice papá Dios y por un tiempo mientras uno es niño uno se refiere a Dios como papá Dios. Qué cosa que cuando crecemos entre comillas ya no le llamamos papá Dios y si algo Cristo le llamaba a Dios era abá, abá, que la tradición más cercana al castellano es papi, papi, en inglés sería daddy, no es papá, la tradición no es esa, la tradición es papito, daddy, babbo, en italiano, es muy íntima, es muy tierna y Jesús nunca se dirige al padre sino con ese término abba, abba, porque esa es mi realidad y el padre espera estar con sus hijos por lo tanto todo lo que a mí se me ha dado en esta vida tiene que estar en referencia a mi último fin todos los bienes que yo tengo todos los talentos que yo tengo todo el tiempo que yo tengo tiene que estar en referencia a mi encuentro con Dios desgraciadamente eso es lo que no hemos hecho entonces este pensamiento que es prácticamente hace dos días ¿se acuerda? que el hombre dijo bueno para vivir la vida y a comer y a beber y a mí que sigue el mismo tema porque es una mentalidad y es muy actual de gente que yo veo la gente no porque el año que viene el año que viene si yo no puedo responder por mis próximos cinco minutos pero desgraciadamente la necedad porque no es ignorancia no es personas que no tienen no es necedad por eso aquí se ha usado mucho en estos días necio 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 ¿qué cosa es una persona necia? una persona que no ve ni la punta de su nariz que te lo dice que te lo recuerda repiten y te golpean y te vuelve la vida a dar y no sigue la misma cosa y todos los que estamos aquí que no hay con ningún jovencito ustedes y yo nos sentamos y usted coge papel y lápiz y usted cuenta los últimos 30 40 años de su vida aquí casi todos tenemos esa edad o más oiga a nosotros nos han hablado claro en amistad en la familia en todo o sea y fíjate que todo te está diciendo esto no es todo después de esto hay algo más are you ready estás preparado mañana por supuesto mañana aquí a esta hora va a haber aquí un funeral una persona que murió avisaron hoy y esa la terminología que usa la funeraria ya con eso te enfriá la sangre y yo pensé que venía a las 9 entonces pues no a las 9 no porque todavía no la han embalsamado parece que estuvieran hablando de una momia no no está embalsamada que viene a las 4 pero los hijos están apurados porque no sé cuánto y mañana viene a las 4 de 4 a las 7 a las 7 de la misa y se la lleva y ya un funeral que va a durar 3 horas porque los hijos no están aquí no conozco mucho de este caso pero por lo poco que dejaron en la oficina los hijos y esto se trata así no yo estoy que tengo que ir que yo tengo que esto que lo hago que no es maldad algunos están en el ejército otros están atrás así que yo lo que puedo venir es hoy para mañana resolver esto nos convertimos en algo que hay que resolver y usted sigue jugando a los escondidos con Dios con Dios no se juega a los escondidos a Dios ese juego no le gusta pero yo creo que y si usted se sienta seriamente en su vida pero que nos lo están diciendo todos los días los que ven en el caso que le pasó a Agustín los que no saben esto eso pasó hace dos días y fue ahí nos encontramos y estaban abriendo las puertas y Agustín temblando pobrecito llorando pero dice padre es que acabo de ver un hombre suicidarse como fue dice ahí en ese puente por la preso de Trujivaldo acogió ese puente que han hecho para la central y hay un hombre que la gente quería ayudarle dice parece que era de Yupi porque tiene un uniforme de esos que son como las bermudas y la gente dice así y lo más impresionante es que se tiró de espaldas se reventó dice era un hombre joven yo entiendo que la gente se esté suicidando porque yo creo que eso lo expresaban los neoyorquinos con ese yo creo que le hablé de una calcomanía sé que el neoyorquino es muy sarcástico su humor negro y entonces yo estaba en un taxi estaba mirando un sticker que tenía el coche de adelante y decía you work 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 and then you die es verdad fíjate que cuando uno se retira espera médico de tomar medicina o sea todo el retiro que si la prueba que si no se que que si le gana aquí hay gente que se aquí hay personas que toda su vida están girando alrededor de la próxima cita médica y usted todavía no se da cuenta de que se trata esto usted es necio y hay gente que no tiene sus cuentas al día con Dios que vive así usted se va a morir y yo también y le digo como que estoy aquí si hay algo ah pero usted es cura no no yo conozco cura que yo no sé si quieren eso pero es que esto yo lo he visto yo he visto lo que hay del otro lado yo lo he visto porque lo he visto en la gente y no puede ser que todo el mundo que yo he visto uno está en la China y el otro está en Puerto Rico y el otro está en el Mediterráneo todo el mundo te dice lo mismo el túnel el encuentro el hombre de luz porque hay una hay otra vida hay gente que dice que hay gente que te llaman al cura y la gente hay gente que no se muere el caso aquel famoso del Padías a mí eso no se me va a olvidar porque cuando me lo dijeron prepárate mira esto va impresionante aquel hombre estaba desnudo había manguera por aquí drenaje por acá el otro los testículos parecieron pelotas de fútbol una cosa impresionante y me acuerdo las palabras del médico dice nosotros estamos poniendo morfina para matar un caballo porque estaba envadido de cáncer pobrecito entonces era una máquina tenía puesto una máquina que cada treinta segundos bombeaba morfina porque es que el dolor esto está y me acuerdo le estamos poniendo morfina para matar un caballo y no se moría ¿qué cosa era? cabos sueltos el hijo la cosa yo voy a repetir la historia y gente que tú ves que no claro porque usted se muere como usted vive eso no falla y hay otra vida y hay un encuentro con Dios y aún los que no creen en Dios se van a dar cuenta que Dios existe porque hasta los animales lo saben los animales lo sienten es impresionante como los animales presienten el momento del fallecimiento de un ser humano y nosotros que supuestamente somos los animales razonables no nos damos cuenta porque el animal como vive los animales viven en presencia de Dios los animales no hacen nada que no esté en su haber ustedes nunca van a ver a un herbívoro porque cada uno está en su hábitat un día un mono no se va a parar y dice hoy quiero comer banana hoy me quiero comer un cocodrilo barbecue no cada uno tiene su patrón y ellos se reproducen de una manera y es lo que les digo los animales nos matan por vicio ellos por comer por proteger su familia su prole y por defenderse pero no 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 el único animal que ha matado por vicio somos nosotros y estos animales que uno cuando uno dice es un animal como si los animales no 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 los animales y tienen la presencia inclusive hay varias leyendas una de ellas y bueno no es leyenda parece que es la realidad supuestamente los elefantes que sé que tienen una memoria muy muy grande pero si usted tiene mente de elefante ellos tienen toda una conducta y se desplazan por por millas y millas pero hay un momento en que el elefante macho o hembra realiza que ya va a morir y comienza toda una trayectoria a un lugar que todavía nunca nadie ha encontrado que es el famoso cementerio de los elefantes que todos los toda la gente quiere encontrarlo pero ustedes saben cuánto marfil hay allí porque el marfil no se no se descompone pero dicen que de pronto los elefantes uno de ellos empieza su caminar hacia un sitio porque él sabe que ya tocó su fin si los animales lo saben los únicos que no no es que no lo sepamos eso lo sabemos muy bien lo que pasa que nosotros en nuestra necedad no yo no quiero hablar de eso cuando vamos a hablar de eso no se trata de que usted todos los días tenga una carabela y esté pensando pero yo creo que de vez en cuando usted oye ven acá y yo estoy listo para irme de aquí usted no puede dejar cabos sueltos usted no puede dejar rencillas porque todo eso aparece ante la presencia de Dios porque Dios lo que va a hacer de hecho yo tengo una teoría que yo digo que Dios no condena a nadie yo creo que Dios simple y llanamente nos va a decir mira este es el libro tuyo hay un libro para cada uno de nosotros el libro de mi vida vamos a ponerlo aquí yo te lo voy a poner en pantalla y tú te vas a sentar ahí y yo voy a sentar mal lado tuyo y vamos a ver la historia de tu vida desde que tú fuiste concebido hasta que tú cerraste los ojos la parte desagradable la vamos a ver en blanco y negro y la parte bonita la vamos a ver en tecnicolor que empiece la película y al final de ese rollo que es tu película la mía dice final y va a ser así y te va a mirar a los ojos y como ahí no hay abogados donde están los abogados eso es algo que todo el mundo se pregunta él te va a decir después de todo lo que tú has mirado ahí cuál tú crees que tiene que ser la sentencia y yo no es mentira porque lo acabas de verte es que era una réplica de tu vida fue mal el técnico que blanco y negro yo no puedo responder eso por ti estoy tratando de responderlo por mí pero lo que el truco de todo esto es que el rollo de colores sea más que el de blanco y negro y no puedes parar esa película cuando se está proyectando porque la película te la van a proyectar desde el principio hasta el final le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese y en ese momento dice tú tú no yo yo no condeno a nadie yo soy un Dios de amor y de misericordia tú dictas sentencia y habrá gente que tiene que bajar la cabeza y decir no soy digno y estamos ahora para poder inclusive es tan bueno que dice en este tiempo no es para estar pachandeando por ahí ni haciendo lo que me da la gana este es el tiempo que si usted tiene tres dedos de frente trate de que el rollo en blanco y negro pase a ser en color ustedes saben que eso lo están haciendo mucho hoy hay muchas películas antiguas de la época de oro de los cines que eran en blanco y negro y la están pintando y sale muy bien a veces un poquito pero tú ves que porque hoy hay una técnica esa técnica la inventó hace rato Dios se llama la técnica de la gracia la gracia tiene la capacidad aquí aquí allá no aquí de que mi rollo en blanco y negro pueda terminar en técnicolor se llama confesionario se llama gracia sacramental se llama arrepentimiento se llama constricción y se llama absolución de los pecados pero hay gente que es tan necia tan soberbia claro está andando por ahí con el diablo que quiere más gente en su en su hábitat que quiere gente en el cielo llevamos tres días hermanos que lo que no están en machaca y machaca y machaca no son cosas mías yo no puedo predicar algo que no esté aquí y se lo digo porque yo cometo pecados mortales de los cuales me arrepiento mil veces pero yo si soy de los que tengo que despertar un cura aunque después mañana lo llevan a almorzar pero yo me ocupo la gente no y hace tres años que no me tres años que usted no se confiesa como hay películas en blanco y negro y todavía tenemos a veces descaro decir es que padre yo de que me voy a confesar yo no tengo pecado digo la inmaculada concepción parto si los santos se están muriendo los santos bernardita teresita toda esta gente y se están muriendo y dicen señor perdóname porque yo soy un pecador y dicen teresita 24 años pero es que tenían una conciencia tan tan clara tan transparente de la pobreza que uno tiene la miseria que nos a veces y la grandeza de Dios que como te va a decir que usted no tiene pecado pero es que estamos muy contaminados por ese orgullo que no es de Dios esa soberbia que no es de Dios esa mentira que no es de Dios que nos ha comido el cerebro y por eso no podemos ver el rollo de blanco y negro que cada día yo tengo en mi vida y fíjense si la iglesia sabe de esto que cada misa comienza diciendo que perdóname y por eso no podemos perder el tiempo cada momento cada cuenta cuenta esto está contando esto está contando en tiempo y en calidad yo no puedo desperdiciar mi vida yo no puedo desperdiciar mis talentos yo tengo que buscar la manera de ser una persona que añada no que reste yo no sé porque nos hemos dedicado a chisme y a la cosa y a recente pase la página por amor de Cristo pase la página que me hicieron no importa ponga la otra mejilla ay pero quiero ser zángano los zánganos tienen muchas películas en técnicolores y los listos no tienen tanta porque yo sé que yo con el mundo no puedo contar porque cada vez que yo trato de hacer algo de Dios a mí me va a decir el mundo que yo soy un zángano pero usted tiene que tomar una decisión si usted vive para aquí o vive para allá que Dios nos ayude porque yo creo que todos los días hace tres días uno se suicidó mañana hay otro aquí que son las cenizas si aquí toda la semana hay aquí el otro que tiene un cáncer que se lo está moviendo aquí todos los días yo cuando hay un día que es más o menos así yo le digo a Irma estoy nervioso porque hoy el día ha sido tan tranquilo que él está por ahí oye y callándome padre llamó pero después digo pero si es que pero si acaban usted ya estaba ahí con la voz tan hermosa de Lidia rezando la salve a esta señora y que decimos en la salve en este valle de lágrimas pero es que la gente no quiere la gente va alguna gente dice usted salve reina y madre de misericordia vida al sur y esperanza de la estrella usted salve en este valle de Cancún la gente lo que no, 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 no no es aquí esto es un valle de lágrimas aquí un valle de felicidad te cobran cinco de lágrimas porque este es el mundo este es el mundo y no es ser negativo es que es lo que hay pero es que yo no soy de aquí yo estoy aquí en renta yo no soy propietario de nada que lo que hay aquí tan es así que cuando yo me empiezo a acomodar me dice oye sal de la casa porque esta no es la tuya y ese momento donde llegará el mío como será yo no sé será en una clínica será una muerte lenta será un accidente será un infarto masivo no sé que va a pasar va a pasar como será yo lo único que le pido a Dios es que yo en ese momento esté en paz con Dios y mis semejantes había un momento y con esto termino porque las cosas han cambiado cuando había cura para hacer dulce en cualquier parroquia y en Puente de Tierra había siete redentoristas los capucheros tenían catorce esto era así y en aquel tiempo nosotros los católicos teníamos una calcomanía en los carros que decían soy católico en caso de emergencia llame a un sacerdote I'm sorry to tell you que si usted puede primero no pierde el tiempo por la calcomanía porque el cura no va a llegar está en gracia usted porque lo más lógico es que usted no llegue porque no va a haber tiempo y ustedes si están cerca de una persona desde un día hablaremos de ello usted tiene que como católico usted tiene la potestad no tiene la potestad de absorber pero tiene la potestad de la formación de ayudar a una persona decirle reza conmigo yo confieso lo ayuda al bien morir lo ayuda al bien morir pero usted no puede dar lo que usted no tiene es como si un niño no se está muriendo y no está bautizado todos ustedes por ser bautizados tienen el poder de coger un poco de agua bendita digo de agua agua de la pluma cogen agua y le dicen yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a mí ese niño está tan bautizado que si sobrevive ya no hay que bautizarlo porque está bautizado miren el poder que ustedes tienen ahora yo tengo que hacer eso cuando estoy preparado porque estoy tan nervioso que no puedo ni coger el agua en la mano entonces usted no está preparado una persona que tiene un accidente usted ve que ya está en las últimas por favor yo soy católico puedo ayudarlo y le coge la manito mira Dios está contigo ayudarlo a morir porque quien salva quien salva un alma salva la suya usted salvó a esa persona ese es un pedazo de tu rollo en colores usted no sabe si usted ve que un amigo de usted una amiga está un poco malito usted sabe ya que estos son las últimas ay es que yo que el otro usted tiene el deber el deber suave con dulzura directa o indirectamente ayudarle a las personas a preparar su encuentro con Dios ay pero y que se pone no no la gente no es tonta por el amor de Dios es que a mi me da me da que lo que te tendría que dar lástima es que está en los últimos momentos y nadie le ha dicho ni que reza un padre nuestro que a veces vamos allá a hablar bobería es un momento precioso que no se puede desperdiciar y si Dios te puso en ese cuarto fue para que tú hicieras la diferencia entre irse sin nada e irse con algo para la eternidad esto es un tema muy serio hermano pero claro usted no puede dar lo que usted no tiene y si usted hace años que está divorciado de Dios y usted vive ahí como si no estuviera nada en la vida ay mijito imagínate tú eso que vas a decirle a una persona como aquella mujer que un día me llamó pobrecita nicia nicia padre mi marido está muy enfermo por favor venga pero por favor padre no venga vestido de negro no le diga no le diga nada digo para que voy a ir no pero que usted ven y me lo unge pero que él no se dé cuenta yo no soy el hombre araña yo no puedo venir y decirle hay una parte de constricción digo en vez de estar así se lo digo en vez de estar hablándome tanta bobería usted lo que tiene es que preparar mi llegada ahí están sus hijos si preparen el camino en vez de estar con esa bobería porque yo estoy seguro señora su marido es un profesional que su marido no es tonto porque uno empieza a darse cuenta y me están diciéndome que yo llegue y que no se entere que yo llegue y que no sepa que le estoy dando cuando yo te ponga la unción usted dirá que este hombre me está recabuchando me está dando un masaje pero que bobería es esta yo fui yo fui ya había caído un poco en cuenta ya hablé con él digo me alegro mucho nada el hombre cuando me vio ay padre que bueno que llegó yo quiero confesar me digo fantástico fue una confesión que no que no que yo no me prometo yo creo que ella estaba más muerta que él es que yo digo pero que nos pasó a nosotros si al fin y al cabo llevamos años en esto porque todo esto todo esto es para prepararnos al encuentro con Dios todo esto la ropa que yo tengo puesta la manta que tú tienes el rosario que tú tienes en el bolsillo este edificio el altar la palabra todo esto señores es para prepararnos al encuentro con Dios para siempre porque aquí hay muchos encuentros pero son temporeros pero este en que yo estoy hablando es para siempre y la iglesia como madre nos prepara para el encuentro con Dios para siempre termino diciendo mayor estás listo porque el día y la hora ya están establecidos amén Gracias. Hermanos, Jesús al hacerse hombre experimentó nuestra condición débil y limitada y por eso es capaz de compadecerse de nosotros. Mirámosle por la humanidad entera y digámosle con confianza, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los discípulos de Cristo, que no nos acobardemos ante las dificultades y confiemos en la fuerza que viene de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que presiden las comunidades cristianas, que sean los primeros en el servicio y los últimos en los privilegios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y todos los cristianos del tercer milenio, que sepamos respetarnos y valorar lo que somos y tenemos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los hijos e hijas del Inmaculado Corazón de María, siguiendo las huellas de San Antonio María Claret, anuncien con caridad viva y entrega generosa del Evangelio, y sean testigos creíbles de Jesucristo en medio del mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de Vivi Figueroa, Efraín Vázquez Galán, Efraín Flores, Virginia Jiménez y Carmen Robles Pérez, para que descansen en la paz de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Tú que puedes comparecerte de cada uno de nosotros, escucha nuestras oraciones y danos a aspirar, no a los primeros puestos de este mundo, sino a la gloria del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y mi Espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. Y mi Espíritu se aleja en su presencia, porque el que es grande maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Antonio María Claret sean para nuestra salvación eterna. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio María Claret. Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, oh, santo eres el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, oh, santo eres el cielo. Bendito es el cielo de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias al nuevo Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a tu perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Bill, Efraín, Efraín y Carmen, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Y concedes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Este joven que se suicidó hace dos días y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José su Esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, Santa Bernadita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras obras como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz, con mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Amén. Amén. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, da nuestra paz. este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los encargados a la cena del Señor Señor no soy lindo de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna Amén a nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón te abrazo como si ya hubieses venido Señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna Amén Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminante Señor Amén el pan que tú nos da Señor y no mirar atrás el pan que tú nos das Señor el pan que tú nos das Señor el pan que tú nos das Señor no es que 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 no es En tu reino, Señor. Amarte solo a ti, 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 Señor. Amarte solo a ti. Palma de Cristo, salve. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, entre a mí. Palma de Cristo, salve. Pasión de Cristo, conforme a ti. Hombre de Jesús, óyeme. Dentro de tu cara se esconde. No permitas que me aparte de ti. De la vida que mi hijo te pierde. En la hora de mi muerte, amarte. Y mándate a ir a ti, para que los santos te abren, por los cielos de los cielos. Amén. Oremos. Amén. Amén. María Claret fundó los misioneros del corazón inmaculado de María, los que nosotros conocemos como los claretianos. Aquí en varias parroquias de los claretianos en Bayamón. Y también el obispo de hoy Ponce, Monseñor Rubén, era claretiano. Bueno, claretiano. Sigue siendo, aunque sea obispo, sigue siendo de la congregación de San Antonio María Claret. Así que vamos a ofrecer esta oración por todos los sacerdotes claretianos en Puerto Rico y en el mundo entero. Son muy buenos misioneros. Y también hay muchos libros aquí en la librería que van a ver en la editorial claretiana. Saca muy buenos libros para misionar en el mundo entero. Llevo a los cepidos, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante el altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en la soledad y dolor. Cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti. Y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia que diariamente entre sus manos sostiene. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder. Dependimos su vida antes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el rino poder, lanza al infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos que andan disfresos por el mundo para la previsión de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras. Y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo, aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza. Que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, terremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras compensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la hermana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María protectora del género humano. Ruega por nosotros. En la cohesina parroquial vamos a estar, seguimos inscribiendo a las personas para el retiro del día 10, precisamente esta es la temática, la vida después de la muerte y también para las personas que deseen llevarse afiches. Creo que también a la salida hay los afiches de la obra Beauty and the Beast. Que tengan buenas noches. Quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Debo darse a los siglos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.